El Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar, SEMISOL, es un consorcio conformado por diversas instituciones de la academia e industria trabajando en prodo del desarrollo científico y tecnológico del país. Dichas instituciones se ubican en 20 de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, siendo Morelos, Ciudad de México y Querétaro, las de mayor incidencia. Además, se cuenta con la participación de 1.269 personas de diferentes niveles académicos, de las cuales una tercera parte son mujeres. Esta comunidad ha generado diversas tecnologías solares, publicaciones científicas, patentes, paquetes tecnológicos e incluso apoyo para la obtención de grados académicos, entre otros. El SEMISOL comenzó operaciones en el 2014 con 21 proyectos estratégicos y a finales del 2020 comenzó la ejecución de 13 nuevos proyectos abarcando 5 líneas de investigación Línea solar térmica Proyecto P53, bajo el liderazgo del Dr. Rafael Cabanillas de la Universidad de Sonora, desarrolla una planta piloto basada en enlióstatos para calor de procesos industriales. Proyecto P62, liderado por el Dr. José de Jesús Pérez Bueno del CIETEC en Querétaro, construye una planta piloto basada en enlióstatos con espejos de policarbonato y un expansor de dióxido de carbono supercrítico para generar electricidad. Proyecto P66, liderado por el Dr. Yurin Amate de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, desarrolla una planta termosolar basada en concentradores solares ultraligeros para calor de procesos industriales. Proyecto P81, bajo el liderazgo del Dr. Gionel Rodríguez del CIMBESTAP Unidad Mérida, crea y valida recubrimientos y pinturas selectivas para colectores solares. Y el Proyecto P120, liderado por el Dr. Camilio Arancibia del IR de la UNAM, se enfoca en el desarrollo de tecnología solar para el procesamiento hidrotermal de biomasa. Línea solar fotovoltaica. Proyecto P75, liderado por el Dr. Rafael García de la Universidad de Sonora, crea un sistema de depósito de capas atómicas, también llamado ALD, para celdas solares. Proyecto P91, dirigido por el Dr. Pavel Boroviev del CIMBESTAP Unidad Monterrey, se centra en el desarrollo de un prototipo de seguidor solar e inteligencia artificial. Y el Proyecto P104, liderado por la Dr. Liliana Licea del mismo CIMBESTAP Unidad Monterrey, produce un prototipo de recubrimiento autolimpiable para módulos fotovoltaicos. Línea social solar térmica. Liderado por la Dr. Anabel López del IR de la UNAM, el Proyecto P90 se enfoca en el diseño y construcción de un secador solar tipo invernadero para frutas y hortalizas. Proyecto P97, bajo el liderazgo del Dr. Joseph Sebastián, también del IR, se desarrollan secadores solares híbridos de cámara rotatoria para café. Línea social solar fotovoltaica. Proyecto P105, dirigido por el Dr. Francisco Javier González de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se centra en la fabricación de un prototipo de panel de nanoantenas CIVEC para aprovechamiento de calor residual de estufas ecológicas. Por último, Línea de investigación social solar térmica y fotovoltaica. Liderado por la Dra. Carla Sedana del IR de la UNAM, el Proyecto P70 desarrolla estrategias para el empoderamiento mediante la energía solar. Proyecto P76, liderado por el Dr. Hugo Olvera del mismo IR, enfocado en modelos de desarrollo sustentable para Tlaxcotlaxcala. Si te interesa conocer más sobre los proyectos SEMISOL, puedes consultar el libro de difusión Innovación en la Energía Solar, el camino hacia el futuro sustentable de México, segmentado en volumen 1, volumen 2 y volumen 3, dirigidos en la comunidad científica y tecnológica, y el libro de divulgación Millones de vidas, un sol. También puedes visitar la página web del SEMISOL, www.semisol.ie.unam.nx